Ahora, como más, ¿cuánto cuenta con recursos económicos para su campaña y de dónde? El presidente Evo ha sido claro el día domingo en el ampliado que hemos tenido aquí en Santa Cruz. Nosotros no estamos para dar, nosotros estamos para recibir. Nosotros no estamos para recibir, estamos para dar.